Señora Pérez, pregunta relativa a la construcción del Hospital Comarcal de Alcañiz, formulada a la consejera de Sanidad por el diputado, señor Gracias Uso, del Grupo Parlamentario Popular. Entiendo que la señora Marín, igual que les dije ayer que no es de recibo que el Gobierno espere, tampoco es de recibo que un señor diputado, permítamelo decir, no esté en su turno de palabras. Pero, igual que fue ayer, lo dejaremos para posteriormente y vamos con otra pregunta. La pregunta número 162.19, relativa al hospital de Alcañiz, formulada a la consejera de Sanidad por el diputado, señor Domínguez Bujeda, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para lo cual tiene la palabra. Muy buenos días, señora Ventura. ¿Puede garantizar el Gobierno de Aragón que las obras del hospital de Alcañiz finalizarán en el plazo de porcentaje por contrato? ¿Finales de diciembre del 21 para su puesta en funcionamiento en 2022? Tiene la palabra la señora consejera de Sanidad. Gracias, señor presidente. El Gobierno de Aragón dispone de un contrato para la construcción del nuevo hospital de Alcañiz suscrito con la UTE formada por las empresas OHL y Dragados, que les vincula jurídicamente a su construcción. Y, además, hacerlo en el plazo previsto. Por lo que existe es la garantía legal que otorga este vínculo contractual. Pero el Gobierno de Aragón no puede garantizar la ejecución porque solo la puede realizar materialmente la contratista. Gracias, señora consejera. Señor Domínguez. Muchísimas gracias, señora consejera. La verdad es que, técnicamente, impecable. Impecable. Pero la realidad no es esa. Mire, señora Celaya. Perdón, 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 señora Ventura, perdón, señora Ventura. Es que le iba a hablar del señor Celaya, es que le iba a hablar del señor Celaya. El señor Celaya acabó de los hospitales hasta el gorro, acabó de todos hasta el gorro y dijo 65 me voy que no quiero saber ya nada más de todo este lío. Vamos a ver, llevamos con el hospital de Alcañiz muchos tiempos ya, muchos tiempos, advirtiendo de que las obras no están funcionando bien. Señora Ventura, normalmente en estas grandes obras yo reconozco que puede haber retrasos. Pero lo que está ocurriendo en el hospital de Alcañiz es una tomadura de pelo. Y el gobierno de Aragón tendría que tener ese plan B o en el mismo contrato que firmó con OHL y Dragados poner determinadas condiciones para que esto no ocurra. Hay cinco trabajadores. Por cierto, cinco trabajadores, nos dice Leraldo, yo la vez que fui vi dos. Vi dos. Pero hay cinco trabajadores y, vuelvo a repetir, estas empresas están tomando el pelo. Usted ya les ha advertido. Yo lo reconozco que usted ya les ha advertido. Pero que haya empezado un año antes el hospital de Alcañiz, que el de Teruel y estén prácticamente a la misma altura, que la construcción del hospital de Alcañiz a estas alturas tenía que estar al 40% de ejecución y está al 10% de ejecución y yo sé el problema que usted tiene. Yo sé que no va a llegar allí con el bastón y a darles a Dragados y a OHL. Señores, que trabajen. No lo puede hacer. Pero usted técnicamente sí puede sancionar a estas empresas. O decirles a estas empresas que cumplan con los plazos adecuados. O sancionar a estas empresas. Yo entiendo que ahora hacer un pliego de que vamos a echar a estas empresas por no incumplirlo es alargarlo todavía más. Pero tenga usted ese feeling con esas empresas. Y como usted es responsable política de esa obra, responsable política, estoy hablando, desde luego hable con esas dos empresas, intente llegar a la mejor negociación posible y intente que los ciudadanos de Alcañiz no vean que se le está tomando el pelo. Ya no de Alcañiz, de toda la redonda. Y lo que conlleva es que tú vas al Bajo Aragón y dicen Madre mía, empezó el hospital de Teruel un año más tarde y resulta que está más avanzado que el de Alcañiz. Y eso ocurre. ¿Y sabe lo que ocurre ya ahora con estos partidos que han entrado regionalistas? Que se enfrenta territorios. Eso es muy malo, señora Ventura. Por favor, haga todo lo que pueda. No le estoy achuchando nada. Le hablo como responsable política. Por favor, ni una broma más. Y a mí me da igual que sea, dragados o HL. Si hay que meterlos a juicio, se les mete. Muchas gracias. Gracias, señor Domínguez. Señora consejera. Gracias. Comparto, señor Domínguez, prácticamente todo de su exposición. Señora consejera, para que se quede grabado, aunque le dé la espalda, no le importe. Perdón, perdón, perdón. Que lo entenderá el señor Domínguez. Perdón. Sí, no me da cuenta. No, no, ya hablo. A la pantalla, a la pantalla. Bien, es cierto, la Dirección Facultativa de Obras, en su último informe que elabora en octubre, constata que en la actualidad, después de 24 meses, desde el inicio de las obras, se ha ejecutado solo un 9,52% del presupuesto, cuando en cambio ya se ha consumido casi el 50% del plazo de ejecución de 52 meses. Los últimos informes, ya llevan varios, de la Dirección Facultativa, advierten de los escasos medios personales y materiales que se encuentran trabajando en la obra.